Gran Festival Juventud Récord 2013, con invitados nacionales e internacionales con la mejor música. Domingo, 29 de septiembre a las 5 de la tarde, Avenida Francisco de Miranda, frente al Paseo del Hambre, Carora, Estado Lara. Te invitan, El Imperio del Motor, Lácteos Rey David, Nubipa, Torvica Motors, Azucarera La Pastora, Vida en Acción. Entrada libre.